¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes el domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos analizando en profundidad la Cumbre de las Américas con Atilio Borón, sociólogo y politólogo directamente desde Buenos Aires, domingo 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global. ¡Los espero!